Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con las cartas de Omen of the Ten y esta vez toca la clase forestal con un mazo que no vais a ver mucho por el ladder porque es un mazo bastante caro, además no es muy muy competitivo pero yo lo estuve jugando estos días, no me ha ido mal de todo, es diferente y es bastante, para mi gusto divertido para un mazo de forestal mid range, parecido a alguno que se jugó hace algunas meses, basado en el combo de Korwa y Evanara Blanco pero tiene una inclusión muy interesante que son los resplandor del hambre ¿por qué es muy interesante este resplandor del hambre? porque si tú le tiras al mono el resplandor del hambre puede atacar y mete de 9 pero es que encima, si es turno 10 y ha jugado 4 a fail, si ha jugado 4 a más fail durante esta partida sin incluir esta carta, dicho comandante también tiene la habilidad de atacar 2 veces por turno podemos llegar a ser 18 de daño desde la mano gracias a ese combo un poquito más enrevesado además de eso, no está el mazo orientado al combo y lo he intentado hacer un poquito agresivo y un poquito mejor contra vampírico pues para hacerlo más agresivo hemos metido cartas como el hada acuática, encantadora de hadas, vela de hadas ¿veis? muchos generadoras de hadas, el halconero para esos halcones que pueden pegar la cara y por supuesto meter a que es una carta buenísima porque es buenísima porque está rota, mata algo y encima roba, es muy buena y para ver andarnos un poquito mejor contra vampírico hemos metido los cerditos felices para poder curarnos 3 de vida sobre todo ¿vale? con la evolución y sham y shama que nos van a dar casi siempre o casi siempre van a utilizar la tercera de sham que es un removal de 2 de daño que además nos cura 2 puntos de vida también está la de mirada de shama que es un combate enemigo de enemigo piel de mx mano cero hasta final turno del oponente y el número de cartas en tu mano esto también se podría utilizar para un mazo de corte agresivo pero en minor range y tenemos un finisher no es el mejor mazo de forestal ahora mismo yo creo que es el mejor forestal tempo con gynelish creo que es un poquito mejor pero este está bastante bien y puede sorprender al rival con el combo de mono vamos a jugarlo y a ver qué vale, tenemos un imperial imperial ya he jugado contra él varias veces y es bastante duro porque tiene muchos bichos con guardia y controla muy bien la mesa mira, esto está bastante bien podemos jugar encantadora lene, ada, ada tenemos la melodía ada, ada, melodía lene, quizá en el 5 me lo quedo todo esta mano si fuésemos seguros sería mejor todavía pero bueno, no está mal ahora tenemos la encantadora vamos a jugar encantadora, encantadora eso no es malo es bastante bueno, eh está jugado vamos a tener más corvoa como veis he intentado montar un mazo parecido al midrange anterior pero en vez de llevar el clarizador que ya no se puede como finisher hemos intentado meter ese mono, ¿no? parecido pero no es lo mismo evidentemente vamos a jugar esto esto y yo creo que sí que le vamos a remover uno no hay que dejarle al imperial que tenga mesa de forma sencilla pero ahora simplemente jugaremos dobleada y ya no es nada raro ya la cara podemos hacer varias cosas podemos jugar corvoa y tenemos 6-6 podemos matar a cualquier cosa o lene si nos pone muchos bichitos lene con su evolución muy buena para remover podemos jugar lene encantadora ada por ejemplo o lene ada 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 ya que me la verdad es que con lene pierdo a lene no le doy nada cambio con corvoa corvoa se me queda uno de vida le mato a este bicho le pego y le presiono un poquito le da siempre el tesoro que no es bueno por cierto vamos a cambiar la cámara vamos a hacer corvoa, ¿vale? sobrevive el tradeo la otra no sobrevive es cierto que con la otra ganamos más mesa seguramente me lo mate con una laguita porque ha pillado varios y me extraño que uno no sea una daga así que esto va a morir y ahora siendo uno sí que jugaremos lene ada ada encantadora o algo así y te daremos cosillas y luego ya vamos con el h lo bueno es que vamos a generar muchísimas hadas y eso es muy bueno ¿vale? ¿eh? no se puede tener todo en nuestra vida bueno, no va a tener mucha hada eso sí que es verdad qué pena bueno, lene agua agua fila aquí para sobreviva agua aquí, limpiamos vale tenemos la mesa y ahora tenemos el achero que está bastante bastante bien eso es bastante malo pues me parece que esta partida como he dicho al principio imperial es muy complicado que te limpia muy bien mientras él va generando presión un 4-6 y un 4-5 que pega tiro pero claro un 4-6 que genera tengo que matar con el ser por suerte me he dicho que da vivo no puede matar con esto nada esta partida del imperial vale no necesita ni jugar duro simplemente juega un tesoro esto se muere me pone los bichos mal yo ya no puedo limpiar y gana este mazo no es tiernado no es un mazo muy muy potente lo que pasa es que me apetece atraerlo es diferente y si conseguimos hacer el golpecazo con el mono está muy chulo a ver que hace este hombre a ver puede limpiar de muchas formas supongo que está buscando la forma más eficiente de limpiar parece que guardas el tesoro otro legendario que me da miedo y ceria ah pues esto es prácticamente valida ya esto es una mesa muy complicada vale halconero tengo que perder un halcón bueno no pierdo porque tengo los fiel y ahora pregunto a juego ¿a la hay fiel? yo creo que si vamos a ir con los fiel pero como podéis ver él tiene 3 5 9 de daño tengo 12 de vida él tiene mesa yo no tengo mesa va a estar complicadillo va a estar esto complicadillo me parece a mí no tenemos ni siquiera opciones de tirar el combo ya que no tenemos ninguna de las dos cartas de finisher no obstante aunque lo tuviésemos es muy probable que el juego con mucho concuerde tiene que estar directamente super g4 muy bien jugado por su parte y vamos a echar otra partida ¿no? vamos a echar otra vale luna negromante negromante no es tan malo porque es cierto que controla muy bien mesa pero no es tan problemático es complicado no es fácil pero no es problemático es lo más fácil sea un clerical o algo así que le va a sorprender mucho el daño si sí tiene el combo por supuesto bueno nosotros vamos a presionar todo lo que podamos vamos a intentar generar una mesa muy fuerte y guardar este respaldo de arma para matarlo si nos fuerza mucho que atr�emos pues mala suerte vale podemos jugar esto es un puntito de daño la carita siguiente turno pues podemos jugar otra encantadora y nada se queda bien yo no voy a limpiar porque ya me va a limpiar porque ya me va a limpiar podemos tener que hacer esto porque si no no puedo por ahí bueno no tengo mala jugada ahora va la melodía supuestamente me deberían sobrevivir si me limpia todo no me limpia todo esto es muy bueno bastante bastante bueno como hacemos esto somos greedy o directamente limpiado y no le damos opciones dejo a los dos y no tiene mesa yo voy a voy a hacer jugar al menos jugar más cobarde más segura ya que tenemos este achero tenemos estos doblos halconeros quiero ganar la mesa ah pues mira me la mando porque esa cerberosa es bastante dura bastante dura muy dura vale vamos a jugar hada 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 melodía vamos a sacar ese daño que con este achero y los halconeros yo creo que le podemos matar puede ser greedy puede matar una de estas pero todavía ya sé que esto y voy a tener hasta aquí a un hechizo o algo así que no va a ser halconero doble halconero por ejemplo o halconero el parico eso sí que es un verdadero problema se ha curado se ha limpiado esto es un problema muy gordo como he dicho como he dicho al principio aparte que podía pasar a abrazar y esto hay que notarlo seguro como he dicho como quiero que me sobreviva algo vamos a hacer vamos a hacer también no me voy a matar con un adán tiene que ir no yo creo que están las manos malas lo peor de todo es que se ha puesto en 16 de medida y nosotros le vamos a meter esa presión para intentar matarlo pero claro esa curación extra no me mata me mata 6 2,8 y 2,11 bueno pues creo que va a ser un video un poquito de paliza pero bueno me apetece a jugar el mazo traerlo no sé si lo traigo ya pero me apetece a traerlo esto es la mano normal que os den paliza con este mazo forestal no está bien y este mazo directamente no es lo mejor de forestal pero me apetece a jugarlo a ver si sacamos una partida por lo menos ahora un dracónico vale tenemos buena curva me lo voy a dejar todo podemos empezar con el cerdito podemos empezar con encantadora yo creo que el cerdito es mejor simplemente porque vamos a generar más presión y claro si me sale esto el rey de mi sector no ha tantalor poder matarle su coste 2 con una combinación muy buena si no me voy a jugar el cerdo totalmente ese bicho puedo matarlo así va a matarlo así se va ganando la mesa hay que guardarse un coste 1 vale para el n hacer cerdo el n a da en turn 5 así que jugaremos shami y shama es muy malo eh ah no no está mal me fuerza a traer simplemente vale o sea evidente que va a pasar se lo obtengo aquí pues está muy bien que genera algo de valor y si quieres jugar algo mas, si no juegas nada mas se me queda muy bien en el turno, si juegas un bicho mas sigo pudiendo matarlo, realmente es preferido que juegue otro bicho pequeñito, a ver si se lo esta pensando, mucho mejor, se me queda mucho mas redondo el turno, ahora vamos a hacer dos formas, yo creo que lo mejor es hada, cerdos, podemos evolucionar a esto, vienen dos bichos cuando el ataque, reparto un poquito, siempre se quedan tratados de vida, pero bueno, de otra forma se quedaría igual, bueno, tratados de vida, no, eso no cambiaría nada, si hubiese estado travesura, pero este daño, ha hecho bien, porque ahí se lo entras, va y puedo matarle uno pues vamos a jugar esto, con la evolucion, si no, aquí, silva, la evoluciono, y vamos a intentar que eso me ayuden a la cantidad, si entre tu lachero, que le podré matar cualquier cosa, si sobrevive lachero es buenísimo, si no, bueno, no esta malo, al menos, volviendo finns, ah, pues aquí podemos que juegue chel peaceful, a ver si le va a matar a bugisake, le da mucho agua, mira, se puede empillo, Una más buena mesa Siguiente turno jugamos a Cherophil A ver si le va a matar a Ushake Una ciudad de Akashi lo podríamos matar Lo malo es que esto no sobreviviría Posidon Posidon un poco malo Pues no puede matar Posidon pero puede matar a los otros ¿Alguna forma de matar a Posidon? No, ¿verdad? Porque no puedo lanzar por los dos Vamos a dar la vida Así que Limpiamos a los bichitos de Posidon Esta parte de ahí, por ejemplo Seguramente puede que no Pero ya por lo menos la partida Esta siendo un poco emocionante Ush, que posidon a ti, ¿no? Mi tera, tío Ah, que pena Vamos a ver Tenemos Esta que no puede matar nada No puedo jugar nada nada A ver, podemos jugar esta No se que solo viva No se que solo viva No puedo matar ningún Posidon Que asco Me va a matar con los Posidon a la cara Eh Que no puedo matar ningún Posidon son 2-4 me falta daño bueno, con ansiedad me mata ¿vale? si me hubiera curado no me he matado me hubiera curado con esto bueno, si no me puedo matar tengo que limpiar esto lo limpia muy fácil lo limpia demasiado fácil vamos a perder no puedo matar este doble posidón ha sido demasiado duro como veis esto es lo que pasa a forestal no puede competir por la calidad de las cartas entonces, haremos un mazo muy agresivo y punto vamos a ver amigo mío voy a pegar dos veces con este que será de 4 y con este doble posidón también será de 4 4, 6, 9 me la mato puedo curarme voy a pegar voy a pegar la cara cuando los lo le lo lo tenemos hay que ahora tengo un montón de bichos que atacan dos veces por turno esto ha atacado dos veces, esto ha atacado dos veces esto me tengo de 4 y así me mata, ¿no? todo el que hace de acá bueno pues han sido 3 palizas que me han pegado, ¿vale? pero yo creo que las partidas han quedado chulas las dos primeras que están dando pero esta ha quedado bastante chula así que vamos a dejar el vídeo aquí un vídeo recibiendo palizas tampoco pasa nada de vez en cuando así que ya sabéis, si ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos recordad, dale a la campanita que si no nos avisa y mucha suerte en vuestro camino viajeros ¡Adiós!